¿Cómo hice 30 mil dólares en la bolsa de mercado? No, no le estoy mintiendo, estoy hablando en serio. 36, 37, 38 mil dólares en solo un día en la bolsa de mercado y hoy te enseñaré cómo hacerlo. Porque yo tengo la información secreta en qué tienes que invertir para poder hacer este tipo de dinero todo. Chato, estoy mintiendo. No, no estoy mintiendo, sí me hice 36 dólares en un día, pero no tengo la fórmula secreta. Y eso es exactamente lo que quiero hablar. Ves que va a haber muchas veces que en la internet va a salir mucha gente que te dice, yo tengo la solución secreta, ¿cómo puedes hacer miles de dólares todos los días? Y cuando viene la bolsa de mercado, es uno de los instrumentos mejores para que usted pueda invertir tu dinero y multiplicarlo. Si lo haces inteligentemente, pero nunca le creas a alguien que te dice que tiene la receta secreta. Ves que lo que no te enseñan es que sí, me hice 36 mil dólares, pero también he perdido 19 mil dólares. Perdí 12 mil dólares en otro día, 12 mil dólares ese día, perdí 11 mil dólares el otro día, 10 mil, 10 mil, 9 mil, 7 mil. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo ni el tipo que te está diciendo que tiene el secreto podemos predecir el futuro. Y cuando usted se mete a la bolsa de mercado a tratar de hacer dinero rápido, es cuando pierde el dinero. Y te estoy hablando de experiencia porque yo hice la misma estupidez y no quiero que la hagas usted, más bien quiero que aprendas cómo adecuada y inteligentemente invertir en la bolsa de mercado para poder hacer dinero a largo plazo. Entonces, si eres principiante, si nunca has invertido ni un 5, te voy a enseñar qué tienes que hacer para invertir en la bolsa de mercado y bajar casi todos tus riesgos. ¿Qué nos lleva al número uno? Usted es el principiante que no quiere hacer nada. Si ese es tú, yo tengo tu solución. ¿Ves que si usted es el tipo que quieres agarrar tu dinero, ponerlo en un lugar y dejarlo que empiece a crecer solo? Este es el tip que usted quiere hacer a donde usted va a comprar algo que le llaman un Exchange Traded Fund o un ETF. Lo que es esto es prácticamente un fund o es un grupo de hombres que han ido a colegios prestigiosos y tienen algoritmos súper complejos y que están trabajando en un firm constantemente manejando dinero. Ellos respiran, comen, duermen. Todo lo que hacen es pensando en cómo multiplicar el dinero. Estos funds de los que estoy hablando son funds que han estado por 20, 30, 50 años o más son respetados y válidos. Y si usted mira la trayectoria de estos funds a los 5 o 10 años, siempre van hacia arriba y en averaje tienen un return anual de como 10%. 10% anualmente. Queriendo decir, lo bueno con un ETF es que lo puedes comprar como compras acciones en Apple o cualquier compañía grande. El ETF se puede comprar fácilmente. Como lo quieres hacer es agarra un cierto porcentaje de dinero que estás confortable y que no necesites. Eso es lo que vas a agarrar y lo vas a meter en un ETF. Ahora, no te voy a dar una recomendación. Yo prefiero que usted vaya y haga su propio research. En otras palabras, busque los ETFs, aprenda de ellos y haya el que a usted le guste más. Haya un ETF y ponga su dinero ahí y no te pongas a day trade. En otras palabras, no te pongas a comprar y a vender. Si no, van a haber días que caiga un poco el dinero, pero lo que tienes que ver es el largo plazo. Que a largo plazo, la bolsa de valores siempre va hacia arriba. Entonces, no te preocupes por los pequeños bajos y arribas que está ocurriendo en el mercado y que siempre va a ocurrir. Esa volatilidad, son la gente inmadura que termina comprando por emoción. Usted va a comprar con lógica y si usted mira la foto grande, esas acciones siempre van hacia arriba. Y no tienes que hacer nada porque la gente que está manejando ese firm son gente que hace esto todos los días. Ahora, para comprar esto es súper fácil. Hay varios programas que usted puede bajar. Robinhood es uno. El que yo personalmente uso es algo que se llama Weeble. Esto es un programa gratis que le voy a dejar el link que está ahí abajo para el Weeble. Este es el que yo uso. Programa completamente gratis a donde usted puede empezar a comprar acciones. Lo que me encanta con Weeble es que si usted cliquea el link que está ahí abajo, no es mi patrocinador, pero si usted cliquea le van a regalar, creo que es entre dos o cuatro acciones de compañías diferentes que usted la va a tener completamente gratis. Y si no les gusta esas acciones, las puede vender y es prácticamente dinero gratis. Lo único que tienes que hacer es bajar el app. Creo que si bajas el app te regalan dos acciones y si depositas 100 dólares, no los tienes que gastar, pero solo depositarlos, te regalan dos acciones más. El link va a estar ahí abajo si quiere bajar ese app o como lo digo, puede usar otros apps como Robinhood. Ahora que nos lleva al segunda forma de invertir, que esta es la forma que yo me gusta invertir. Este es para el invertidor que tiene un poco más de ganas de trabajar. En otras palabras, ganas de hacer research y de investigar diferentes compañías. Si este eres tú, vas a usar la misma metodología a donde vas a comprar y detener. En otras palabras, no vas a estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, sino que vas a comprar una acción y te vas a quedar con esa compañía a largo plazo. Y como esto ocurre, es que vas a invertir en compañías que realmente crecen. Por ejemplo, si usted compra bastante productos Apple y te encanta la compañía Apple, te encanta el CEO y la compañía, los productos que producen. En vez de ir y comprarte una computadora que te cueste 1,500 dólares o un iPhone que te cueste 1,500 dólares, agarra esos 1,500 dólares y compra acciones en la compañía para ser parte dueño de esa compañía. Y cuando hagas esto, deja esas acciones a largo plazo. Lo que vas a notar es que el valor de este iPhone a 5 años no va a valer nada o va a estar crebrado y no va a servir. Versus el valor de 1,500 dólares de acciones de Apple a 5 años, eso te puede costar 2,000 dólares, 3,000 dólares. Y si no más, dependiendo cuánto crezca Apple en los siguientes 5 años. Este es el método que a mí me gusta usar. Por ejemplo, a mí me encanta Tesla. En cuanto yo manejé mi primer Tesla, que fue en el 2017 que me compré un Tesla, me encantó. Y lo único que pensaba en mi mente es, esto es el futuro, esto es el futuro, esto es el futuro. Esto es lo único que me iba por mi mente. Cuando yo manejé en Tesla, me cambió la vista de cómo yo miraba automóviles. ¿Y qué fue lo que hice? Me compré acciones en Tesla. Este año, este año, hicimos más de como 30 o 40 mil dólares solo en Tesla, porque Tesla ha estado literalmente volando. Ahora, no te estoy diciendo que compres estas acciones. Te estoy dando ejemplos en mi personal vida, a donde yo compré y lo tuve a largo plazo. En este año, compré al principio de este año cuando se bajó y se decayó. Compré. Ha tenido un crecimiento, pero loco, literalmente, me volví loco y también un poco rico, solo deteniendo acciones de Tesla. Y es literalmente una de las mejores inversiones que yo personalmente, como te digo, no te estoy diciendo que vayas a comprarlo ahora. Yo lo compré al principio de año. No te estoy diciendo que compres o no compres ciertas compañías, pero más bien quiero que hagas tus investigaciones. Busca compañías que usted literalmente creen que te gustan, que han estado por 10, 20 años, que sabes que no se van a desaparecer en el siguiente año y invierten esas compañías a largo plazo. Como te digo, el juego aquí es ese largo plazo y no solo vender y comprar, vender y comprar y vender y comprar, porque esto, muchachos, no es el casino. Y lo que estás haciendo es invirtiendo en compañías que realmente crecen y que saben que van a crecer. Cuando haces eso, prácticamente tu dinero va a crecer y usted no va a hacer nada. Y ahí es cuando haces $36,000 en solo un día, que literalmente, muchachos, he tenido un buen día hoy. Y eso es todo de mi parte, muchachos, espero que les haya gustado. No se olviden de dejarme un like allá abajo y si quieren ver más contenido financiero, como a mí me encantan las finanzas, no solo corremos cinco diferentes compañías que son multimillonarias aquí en los Estados Unidos, también yo fui al colegio para finanzas, eso siempre me ha encantado. Y como yo les he dicho siempre, inteligencia financiera es probablemente uno de los atributos más atractivos que un hombre puede tener y lo que usted necesita para poder crecer. Muchachos, si quieren ver más de este tipo de contenido, no se olviden de dejarme un like allá abajo y dejarme un comentario de qué quieren que hable más de, porque me encantaría. Eso es todo de mi parte, miren la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.